Y puede que sería, nunca llene. Quizás te pida que hagas algo por mí. Hasta entonces, acepta esto como un regalo. La recaudación de la semana. Estupendo. Ha ido bien la semana, ¿eh? Sí, ha ido de fábula. Esta noche voy a celebrarlo. Me voy con Serafina al Club Continental. ¡Eh, nena! ¿Dónde está mi chico? Ha estado jugando a la pelota en el callejón todo el día. No iba a volver loca. Pero esta noche mi hermana se queda con él. Bien. ¡Dios mío! ¡Mi niño! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ya, Lesslie! Siento mucho lo de tu panadería. Bueno, no deberías haberse la jugada de los varsini. ¿Dónde están ahora los ejércitos proteones? ¡Hijo de perra! Lo siento, Yoni. Lo siento, Yoni. Solo son negocios. Matadlo. ¡Gracias! 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 ¿Papá? No mires. ¿Sabes quién soy? Guarda tu cólera. ¡Guárdala! Cuando seas mayor, llegará el momento de vincarte. ¡Gracias!